El emancipador, la señora Guillermina Cantuca Basos recibe la banda distintiva de este hecho histórico. Don Eliseo Cantú Sánchez recibe la banda Magdalena Cantú Cabasos. Magdalena Cantú Sánchez viene en representación de Don Eliseo Cantú a recibir la banda distintiva de esta lucha. Don Rafael Cantú Sánchez recibe el señor Juan José Pérez Cantú. Y precisamente, quien fuera compositor del río Bravense, Don Virgilio Garza Palacios recibe el señor José Alberto Garza Reséndez y acompaña Marta Garza de Tijerina. Señora Marta. Don Martín Zapata Mandujano recibe el señor Jorge Alberto Zapata Becerril. Don Ignacio Maltos González. Recibe el señor Juan Carlos Álvarez Maltos. Don Leopoldo Castañeda Rodríguez Ramírez. Don Horacio Sierra Garza recibe Blanca Sierra Chávez.